Pues bueno mis queridos amigos, estoy aquí en uno de mis huertos y pues hoy es sábado de gloria, es sábado de gloria, es tempranito miren que tengo en la mano, un cinturón, un chirrión marca una costumbre de que si un arbolito que no te da frutos y que ya está grande, como este mango, miren, ya está grande no te da frutos, pues en sábado de gloria hay que regañarlo y hay que pegarle, verdad o mentira, mito o realidad costumbre, tradición, no sé que será pero miren, les quiero marcar algo, hace un año son estos dos manguitos, este y aquel ya tengo yo pues buen rato regándolos y podándolos, echándolos fertilizante y miren este flojonazo, ya está grandote y todavía no da ni un mango hace un año le pegué a los dos les di sus cinturonazos, un día como hoy, sábado de gloria y miren el resultado el resultado de este, miren que se cargó, se cargó de mango está cargadito de mango este racimo está cargadísimo de mango tiene muchos mango pues creo que le valió la regañada y le valió la cinturoniza es una costumbre que tienen aquí nuestros ancestros de que si, miren ese está ya, se está madurando entonces este, le metí unos cinturonazos y pues creo que sí pero miren, ahora al que está de terco que no quiere dar pues es ese y ese es el más grande este está, miren, se hizo un poquito de helado pero está bien cargado de mangos pues le vamos a dar su cinturonazo hoy es sábado de gloria hoy hay que hacerlo para que de aquí a un año dé mangos mito, realidad no sé así lo hacían y así recomienda la gente así marca el canon de nuestros antepasados dale sus cinturonazos y regáñalo en sábado de gloria otros dicen que le cuelgue chiles otros que no sé qué para que le den vergüenza pues hoy le vamos a dar sus cinturonazos a este manguito sábado de gloria órale bueno hijo, pues así marca así marca esta tradición de que hoy en sábado de gloria el arbolito no te quiere dar pues hay que dar eso con eso, mira y tienes que dar ya estás grandote como para que no des frutos mira, este es tu hermano ya tiene frutos mira, te digo una cosa si no das frutos para que en daño vámonos para la leña órale ya te lo te ganas ok las mangos que si no te va a cierra la leña amigos pues ahí está ya lo estamos variando lo estamos porque queremos que de mangos y si no es por la buena córmala órale voy a cantarles paisanos una chilena a mi pueblo que aunque no es la costa chica es estrella de guerrero es pedacito de patria que brilla como